Seguimos con las noticias, les contamos que el gobierno anunció que va a sumar a cuatro ministros a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se va a realizar el próximo lunes, para analizar el fallo de la Haya. Desde La Moneda han defendido el carácter consultivo de este encuentro, mientras que otras autoridades aseguran que la situación envía una mala señal a nuestros vecinos en Perú. Queremos revisar este tema y para eso tomamos contacto con nuestra unidad móvil, donde se encuentra Beatriz Apud. ¿Cómo estás Beatriz? Buen día. ¿Cómo estás Paola? Muy buenos días. El presidente Sebastián Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional para el 20 de enero y los principales cuestionamientos, como tú ya lo decías, apuntan principalmente al impacto y también a la interpretación que podría haber por parte tanto de Chile como de Perú a esta reunión con las máximas autoridades del país. Mientras que en La Moneda dicen que es una herramienta constitucional que no tiene para nada una intención militar, sino que es más bien una instancia en donde se asesora al presidente. Hay diversos parlamentarios que han criticado esto y de hecho lo han criticado como sorpresivo. Queremos conocer parte de estas reacciones con alguien que también ha sido crítico a este llamado del presidente Sebastián Piñera, que como tú ya lo decías también el día de ayer anunció también que va a citar al ministro del Interior, al ministro de Relaciones Exteriores de Hacienda y también de Defensa. Queremos conversar entonces con el senador de la UDI, Hernán Larraín, a quien le agradecemos por estar con nosotros mañana en directo. Senador, usted ha sido crítico a este llamado que ha hecho el presidente al Consejo de Seguridad Nacional. ¿En qué se basa su argumento para decir que es más bien sorpresivo y que podría generar tensiones? Beatriz, más que crítico tal vez, lo que a mí me ocurrió es que no estaba informado de esta situación y me enteré por un llamado de prensa para comentar esta situación, este hecho. Y mi reacción inicial fue de sorpresa porque pensé citar a un organismo como el Consejo de Seguridad Nacional va a ser interpretado por muchos como darle a esto un carácter mayor del que tiene, porque este no es un conflicto militar o de seguridad nacional o bélico con Perú. Es un conflicto jurídico y por lo tanto podría interpretarse mal. La verdad es que en la medida que fueron pasando las horas, hablé con el canciller, me informé de lo que estaba ocurriendo y a estas alturas pienso que lo que está haciendo el presidente, creo entenderlo, es informar de una manera institucional a todas las principales organismos, organizaciones o instituciones del Estado de Chile. Entre ellos, por cierto, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos contralores, en fin, lo que es como más típicamente representativo de un Estado de Derecho. Pero las Fuerzas Armadas son también instituciones a las cuales también conviene informarlas. No creo, al final del día, que haya aquí algo más que un acto informativo. Además, el saber que la Cancillería informó de esto a Perú, previamente, y en el Perú no pusieron ningún inconveniente. Incluso en el Perú tienen un organismo similar y estaban evaluando, entiendo, si lo consultaban o no. Por lo tanto, en esa parte, eso con Perú, no hay problemas de interpretación negativa y así ha sido recibido por las autoridades peruanas. Por otro lado, también le fue informado de esta situación a la presidenta Bachelet y creo yo que eso también va generando una mirada institucional a esta situación. Finalmente, recordaba que el Consejo de Seguridad había sido citado por el presidente, entonces, Ricardo Lago. El 2005, cuando recién se creó este organismo, antes en la Constitución había uno con otras facultades, este es un organismo simplemente asesor del presidente de la República en materia de seguridad que este convoca cada vez que estima necesario, que está integrado por las cabezas de todos los poderes públicos, estos que mencionaba, presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema y el Contralor, más los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. Eso se convoca para oír al presidente o recibir consejos en este tema. Y Ricardo Lago, ante dificultades que hubo en el 2005, precisamente cuando el proyecto que ya se estaba planteando, lo convocó, lo cual a veces muchas personas lo interpretan como conversó a mí inicialmente de una manera preocupante, pero son maneras de conversar este tema. Y creo que tenemos que aprender a hacer que nuestras instituciones funcionen porque para algo existen y si no son necesarias nunca. Entonces, más vale calcular las de la Constitución. ¿Se retrasa entonces de las declaraciones, por ejemplo, que podía haber tensión por parte de Perú? Yo lo que pasa es que la primera reacción, y probablemente una reacción natural, y pensé que si yo tenía que imaginar cómo existir en Perú, pero yo no sabía, porque eso es el gobierno de Carabineros formado. Realmente, tuvimos, habíamos tenido el día anterior con el accidente, una reunión de la Constitución y un político de la Constitución. A las comisiones de Raciones Exteriores del Congreso. No podía haber dicho porque no nos habría pillado por su mesa. Y al llegar, por sorpresa, bueno, uno dice, a ver, si a mí me gusta, ¿por qué llamó el presidente del Consejo? ¿Cómo serían perro? Porque el diputado, 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 y el diputado, el diputado, el diputado, el diputado, la socialidad, cohesionado el país por un sentido de unidad, un sentido patriótico, creo yo que tiene sentido el paso que se ha dado. Senador, preguntarle por otra información que hoy sale en nuestro medio asociado La Tercera, y es que Chile y Perú estarían explorando crear una comisión binacional para abordar los alcances del fallo. ¿Qué le parece esta información? ¿Usted maneja, tal vez, algún tipo de información respecto a ese tema, de crear una comisión binacional? Bueno, Gatriz, yo entiendo que esta proposición es anterior y que nuestro gobierno no la había acogido en su minuto. Y yo creo que también es prematuro pensar hoy día cómo vamos a ejecutar un fallo que no conocemos. Lo que sí sabemos es el compromiso de ambos países de cumplir el fallo, de acatarlo y de ejecutar en lo que corresponde. Pero, por supuesto, el contenido del fallo va a tener distintas consecuencias según la amplitud que este tenga. Si mantiene la situación actual, que es lo que esperamos, es lo que corresponde en derecho, esa comisión o ese grupo que se encargue de implementar el fallo va a tener muy poca pega porque está todo prácticamente igual. Igual, por cierto, va a haber que ejecutar y hacer muchas modificaciones legislativas, administrativas y políticas, sobre todo en el Perú, que ha ido cambiando sus normas, ha ido dictando leyes como si el mar fuera ya de ellos, a pesar de que siempre ha reconocido en los hechos la soberanía chilena en ese territorio. Si los cambios del fallo son mayores, entonces hay que ver de qué se trata. Por lo tanto, a mí me parece prematuro convocar a una comisión o crear o comprometerse a crear una comisión cuando no sabemos cuál va a ser el alcance del fallo y qué cambios va a haber que realizar. A lo mejor no hay que hacer una comisión, sino que varios grupos coordinados por un comité directivo dependiente de los cancilleres. Estoy inventando algo, lo que quiero decir es que me parece que todavía no es el tiempo para estar comprometiendo esta situación. Yo veo al Perú muy ansioso, muy triunfalista, ya preocupado de ejecutar el fallo y hacerlo rápidamente, en circunstancias que no conocemos el fallo. Y ese ambiente que se vive en el Perú puede ser muy negativo porque si no consiguen lo que andan buscando, las frustraciones y las reacciones posteriores pueden ser muy negativas. De manera que hay que bajar estos diapasones de entusiasmo y generar un clima de normalidad, de tranquilidad, para recibir un fallo que va a tener consecuencias de todas maneras para un país, para otro país o para ambos, no sabemos, y que debemos entender como estados de derecho que los tenemos que acatar, pero al mismo tiempo preocuparnos de que Perú, que está tan interesado en ejecutar el fallo, también comprometa jurídicamente el cierre de los conflictos o diferencias limítrofes con Chile. Porque lo ha dicho antes, cuando se terminó por ejecutar el tratado del 29, a fines del 90, cuando estaba el presidente Frey y Ignacio Bócar, de Canciller, que se acababan los problemas. Y años después, nuevamente reinstalaron a propósito del diferendo marítimo que estamos hoy día en pleno proceso. Lo que queremos ahora es que junto con cumplir el fallo, el Perú se comprometa a un tratado de clausura de todos los temas. Es decir, aquí se finiquitaron todas nuestras diferencias en materia de límites marítimo, territorial, aéreo, espacial o cualquier otro. Y de ahí en adelante, este es un tema clausurado, cosa juzgada. En ese sentido, también se facilita el cumplimiento del fallo si hay un cumplimiento a través de un tratado de esta naturaleza por parte del Perú y, por cierto, con Chile. En ese sentido, se va a facilitar el cumplimiento en la medida que Perú también ponga la firma, ya no una declaración, ponga el compromiso del Estado de Perú a que aquí nunca más Perú va a seguir cuestionando por ninguna vía los límites que existen entre nuestros países. Se sella ese tema, lo cual además pavimenta una integración que es la única que aún le interesa, porque lo que los pueblos quieren es que trabajemos juntos para el mayor desarrollo y beneficio de la calidad de vida de su gente. Perfecto. Le agradecemos entonces, Senador, por este contacto en directo. Bueno, Paola, aparte de las reacciones, y sin duda también vamos a estar recabando más reacciones y también información respecto a esta posibilidad de crear una comisión binacional. Así que, por supuesto, que nos quedamos atentos a todas las reacciones que ocurran, tanto desde La Moneda como también por parte del Congreso, Paola. Por supuesto que quedamos atentos. Muchas gracias, Beatriz. Y nos reencontramos en pantalla más ratito. Nos vemos. Buenos días.